Este tema del sistema financiero y de su impacto para el desarrollo a nosotros nos parece sustancial, ¿no? Por eso cuando comenzó el estudio y empezó a gestarse la idea ya estaba un atisbo de la posibilidad de que pudiera ser en el Consejo Superior de alguna manera el lugar en donde también se planteara. Y bueno, y muy contento por lo que hoy sucedió, pero evidentemente esto tiene mucho de logro, digamos, de las instituciones, de acuerdos que propician una mirada de largo plazo. Yo soy un convencido de que las acciones concretas y que tienen una mirada con un espacio de largo plazo son aquellas que logran tener ese consenso. Y esto que se vino a plantear hoy acá al Consejo Superior tiene largamente ese consenso. Por ahí parecería muy difícil de lograrlo, sobre todo con instituciones que parecen tener miradas diametralmente opuestas, pero que puestas a trabajar sobre temas puntuales y concretos donde el eje central es el bien común, se allana en esas situaciones. Y bueno, y a nosotros este tema particular nos parece de importancia dado que nosotros por un lado enseñamos en la universidad y queremos que nuestros propios graduados sean generadores de trabajo, sean transformadores sociales, tengan sus propios emprendimientos y les decimos, les enseñamos en las aulas a que se requiere de su propio esfuerzo, pero se requiere también de la posibilidad de tomar crédito, tomar deudas para poder hacer esas inversiones. Y lamentablemente lo que sucede una vez que ellos van al medio es que eso no es tan como nosotros se lo hemos contado acá en la universidad. Y entonces nos parece que la universidad también tiene esa misión, la de no solamente trabajar al interior, sino la de transformar la realidad del lugar, del ámbito. No, 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 no.